Muy buenas, estamos aquí otra vez desde cartas a ti a Judy, espero que se encuentren muy bien de salud, de ánimo, de humor y sobre todo las más buenas energías, las más buenas bendiciones para todos ustedes mis oyentes. Espero que siempre se encuentren positivos, llenando sus vidas de armonía. El tema de hoy que quiero tratar es sobre el egoísmo. Todos sabemos en sí que es el egoísmo. Cuando decimos, qué persona tan egoísta, no me quiso ayudar, no me quiso hacer este favor, podría decirse de una manera más común. Pero realmente pasamos a diario también nosotros siendo egoístas. A veces solo vemos la paja del ojo ajeno. Todos llegamos a ser egoístas en alguna ocasión. Cuando nos piden un favor. En parte está bien y en parte no. Voy a dar mi consejo porque en parte está bien. Hasta qué punto y hasta qué punto no. Si estamos hablando de un préstamo, ya sea un hermano o sea un amigo, cualquier persona. Y esta persona sabemos que tiene también aquello de que no paga tiempo, que termina después uno pagando la deuda de esa persona y uno también no tiene tanta cantidad de dinero. Pero creo que hasta cierto punto, creo que está bien ser egoísta, hasta cierto punto no confiar y dar nuestra firma a ciertos intereses que después a nosotros nos vengan a cobrar, nos embarguen hasta la casa. Pienso que tienen razón hasta cierto punto, ser egoísta en ese aspecto de no dar la firma a cualquier persona. Y si llegamos a dar la firma, leer bien un documento. Y segundo, saber que tenemos la posibilidad de pagar esa deuda si la otra persona no la va a pagar. Y tercero, no prestar toda la cantidad de dinero que nosotros podamos pensar que podemos dar, sino que dar la mitad o menos. Sé que es algo arriesgado, pero uno debe de pensar también en su familia, en la manutención de su familia, en el bienestar de su familia. Bueno, esto sería un punto y aparte. Pero el egoísmo en sí de hacer cualquier caridad, cualquier cosa pequeña, como la vez pasada que habíamos hablado de la empatía. Creo que eso es lo que está mal en el ser humano, que todos somos egoístas por naturaleza. Solo pensamos en nosotros mismos, en nuestro ego, en nuestro yo interno. Y sin saberlo, al ser egoístas, nosotros mismos estamos acarreando que los demás sean egoístas con nosotros también. Es algo que no tiene explicación para muchos. Pero cuando pensamos solo en nosotros, los demás tampoco dejan de pensar en nosotros. Así es, tenemos que dar, tenemos que ayudar en lo que podamos. Como les digo, yo no estoy hablando de implicar dinero, de emociones también de su cuerpo, sino en ayudar en las cosas que ustedes saben que las pueden hacer. Que alguien tenga una necesidad, que alguien tal vez está atravesando alguna mala situación, no puede reparar su carro, no tiene dinero y usted sabe cómo reparárselo. Es tocar su corazón, su conciencia, la empatía, ser humildes por aquellas personas que a veces más lo necesitan. No con esto quiero decir que no vemos desinteresadamente muchas personas en la calle, ni tan siquiera una limosna damos porque pensamos de que esa persona se lo va a gastar en tomar alcohol o en droga. Si eso es lo que a ti te hace mover, pensar que por eso no le debes de dar nada, pues entonces dale una galleta, dale algo que tú lleves a ver si es cierto, qué es eso. Porque mucha gente se excusa al no querer ayudar a las demás personas cuando las ven viciosas o perdidas. Pero siempre hay una forma de ayudar, no hay ningún impedimento. Si tú no aportas el dinero, dale algo de comer. Siempre debemos de hacer obras buenas, todos los días, a todo momento, si es posible. Porque nunca sabemos nosotros hasta qué fondo llegaremos. Esa es una realidad. Nunca sabe nadie para quién vive realmente. La gente que puede pasar luchando y decir, yo lo tengo todo, tengo mis préstamos, tengo mi negocio, tengo mis propiedades, pero tal vez llegue algún tiempo la desgracia cuando lleguen las pruebas y no tengas nadie quien te ayude. Y a veces uno que más ha invertido, a veces esa persona es la que menos le ayuda. A veces, no es todo el tiempo. Y si es algo doloroso, por eso les digo, es importante calcular y llenar nuestras expectativas. Y sobre todo, poner en práctica todos nuestros valores. Es importante enseñarle a nuestra niñez esto. Veo que a diario la gente se les olvida enseñar esto. Más egoístas hacen a los niños. No, no vayas a compartir tus juguetes. No, no vayas a prestarle tal cosa. No, no, no. Te va a perder los colores. ¿Para qué? Que se los compren los propios. Y he escuchado todas estas frases. He escuchado muchas peores. Pero, en fin, inculcamos a veces un valor dañino. Que le cuesta decir, mira, préstale tus colores y mira si te los devuelve. O anda a vos. O que venga aquí. Yo sé que es difícil. Desde la primaria. Esos valores. Porque hay niños que se traen robadas. Es la plastilina. Pero, en sí, a eso me refiero. Enseñarles, inculcarles desde pequeños cuando vayan a la escuela. Las maestras lo tratan de hacer también. Pero, si ellos ven gestos fuera de lo que les enseñan en su hogar. O no les prestan atención. Estos niños no tienen un buen aprendizaje. Poco a poco van aprendiendo algunas cosas buenas. Pero, otras también se les queda. Y no son tan buenas. Bueno, amigos, lo único que quiero decirles es que tratemos, en la medida de lo posible, de no ser egoístas. De tratar siempre a las personas bien. Aunque sabemos que tal vez están atravesando un vicio. O tal vez sabemos que están pagando algo que los han echado de la casa porque no han sido buenas personas. Nosotros no debemos de pagar con la misma moneda. Ya sea que a otra persona, a otra persona le hayan hecho ese daño. No a nosotros. Aún siendo nosotros mismos, no debemos de pagar así. Siempre tratemos de hacer el bien. De buscar nuestro yo interno. De buscar a Dios en nuestros corazones. Esa es la verdad. Tratemos de que el aprendizaje de la vida sea algo positivo. A veces nos pasamos quejando de nuestra vida. Pero es una cadena. Es una cadena. Nos quejamos, pero no hacemos nada. No recibimos nada recíprocamente porque no hemos invertido en otras personas. Y esas otras personas no están dispuestas a invertir en nosotros. Así que seamos conscientes, seamos solidarios. He escuchado a mucha gente también en los mercados que dice, yo prefiero en vez de regalarlo, votarlo, pero no regalarlo por no perder su venta. Yo creo que ahí hay un gran error. Hay gente que lo está necesitando mucho. A esa persona se lo podemos dar y no votar a la basura. No hay que desprestigiar a nadie porque no sabemos que con nosotros nos pueden hacer esa misma situación. Nos pueden ver de menos en un momento y no nos pueden dar algo. Ya he escuchado ciertas situaciones incómodas que la gente se pone a hablar. Y a veces por eso le digo, hablamos sin reflexionar y a veces también actuamos sin reflexionar. Y eso nos acarrea esas cosas, el karma, esas malas energías. Nosotros nos vamos acarreando, nos vamos llenando. Que pensamos que solo nosotros debemos de pensar, vuelvo al mismo punto. Cuando pensamos que solo nosotros debemos de pensar, eso es lo que te atraes. Nadie pensará en ti. Tú estás pensando por ti. No más. Nadie más lo va a hacer. Tú tienes el valor adecuado de imponer a los demás tu amor. No imponerlo, sino que lo vean. Entonces, tú tienes en ti está el ser solidario, comprensivo, empático, amable. En uno está. Si tú quieres que las cosas buenas lleguen a ti, tú tienes que dar también muchas cosas buenas. Bueno, ya no quiero extender más el tema. Espero que este punto de reflexión llegue a su mente, a su corazón. Y que reflexionemos todos juntos. ¿Qué tan bueno es ser egoísta? ¿Qué tan malo no? Ya les dije desde un principio que hay ciertas cosas que están bien, hasta cierto punto ser egoísta porque nos dañarían. Pero hay otras que no, que no están bien y que solo nos atraemos el mal a nosotros mismos. No nos atraemos ningún favor. Bueno, amigos, con esto me despido. Espero que siempre se puedan suscribir. Espero que les guste este canal. Espero que les gusten mis diálogos. Espero que reflexionemos siempre juntos. Espero que estemos llenos de bendiciones. Espero que haya armonía, paz, amor en nuestros corazones. Y sobre todo, hagamos siempre el bien, tratemos de hacerlo, amigos. Bueno, esto es Cartas a ti y a Judy y nos vemos. Bye. Adiós. ¡Gracias!